La semana pasada tuvimos la semana de la educación física, que viene por calendario escolar, baja de la dirección de provincia de educación, y bueno, es una semana especial para nosotros, donde nos representa y nos llega bien en nuestro corazón, que es nuestra área. Así que tuvimos una semana cargada de actividades, de propuestas, muchas clases abiertas con las familias, muchas clases con participación, con juegos de las familias, más jornadas recreativas y deportivas en los niños del nivel inicial, también en los del nivel de primaria, y los de secundaria se hicieron más la parte de la jornada, que son el deporte propiamente dicho. Los grupos de mujeres adultas también se sumaron en la semana de la actividad física, bueno, con jornadas donde publicamos siempre en las redes sociales, en nuestro Instagram, y en nuestra página de Facebook, donde muestran las actividades y las habilidades motoras que van adquiriendo y que van progresando durante el año. Sí, esta semana, bueno, tuvimos ayer un grupo de volei, que fue a hacer un encuentro de volei con niños de 10, 11, 12 años a la ciudad de Salto, bueno, es un inter-CEF, porque ellos participan y juegan con chicos de CEF. Y hoy, a cargo del profesor Esteban Chipolone y del profesor Oscar Fernando Ocaris. Y hoy tenemos un grupo bastante numeroso también de alumnos de Humboldt, que están en un inter-CEF, en Junín, que, bueno, a cargo del profesor Oscar Pedersoli y también acompaña Fernando Ocaris. Bueno, es una actividad muy linda para ellos, generalmente tiene una modalidad y una sistematicidad de un encuentro por mes de nuestros alumnos. A veces nos toca recibirlos y a veces nos toca ir a Rojas, se suma Junín, se suma Chacabuco, a veces se suma Salto, Chivicoy, y bueno, y así van todo el año viajando. Y después un nuevo viaje novedoso que tenemos, que va a ser todo un desafío, es el grupo de gimnasia artística, un grupito. Tenemos varios niveles y varios grupos de iniciación, intermedio y avanzado. Y bueno, Chacabuco tiene un poco de historia muy, muy fuerte en lo que es la gimnasia artística y, bueno, que en la época de Alberto Orsini, donde tuvimos grandes gimnastas con ellos, y también tuvimos la fortuna de que salieron acá gimnastas muy reconocidas a nivel mundial, como las chicas de la Amanda. Ellas hoy en día, una es jueza y la otra nacional e internacional, ellas van a mundiales y están en el club de Quilmes en Mar del Plata. Entonces, el grupo de niñas de avanzada, de gimnasia avanzada, viajan el 15, 16, 17 y 18 de noviembre a Mar del Plata. Las va a recibir esta profesora de educación física, que es jueza también, especialista en el área, y les va a dar una clínica en el club de Quilmes. Así que bueno, esto es un desafío, muchas ilusiones, mucho acompañamiento de la familia, se trabajó mucho para juntar el dinero para pagar el viaje. Así que bueno, los profesores hicieron jornadas, hicieron ventas de numeritos, son de Chacabuco, sí, sí. Su origen es de Chacabuco. Hace muchos años que se fueron, pero pudimos contactarnos y nos van a recibir allá en Mar del Plata. Acá la cuota de la cooperadora, que se los invita a la familia, es de 100 pesos por mes. Con esos 100 pesos por mes, participa todo el grupo familiar. Puede venir la mamá a EFA, el papá a entrenamiento funcional, o la actividad desde donde hay lugar, se recibe. Los nenes pueden venir a gimnasia artística, handball, básquet, donde le guste a cada integrante. Así que bueno, y hay muchas familias también que vienen que no lo pueden abonar y también los aceptamos y los participamos.